¡No, no, no! ¡Le tenemos rodeado! ¡Entrégate! ¡Vamos! He hecho muchas cosas mal en mi vida, hijo. Pero no me digas que os abandoné. He escrito. He llamado. Jamás. No sabes cuántos paquetes me llegaron de vuelta. ¿Cuántos hijos de los empleados de este hotel disfrutaron con tus regalos? Durante años intenté hablar contigo. Muchas veces, por teléfono. Venga ya. No me de la charla ahora. Tu madre nunca te puso al teléfono. Siempre estabas fuera. ¿No te lo dijo ella? Ya veo que te lo oculto. Eres un mentiroso. ¡Fuera de mi vista! Hay muchas cosas que no sabes, Sergio. Fuera de mi vista. Acaba de hablar con mi madre y va a venir a buscarme. Yo también he hablado con ella. Le he pedido que te deje unos días. Si tú quieres. Me gustaría que... Podemos darnos una oportunidad. ¿Y usted, don Urbano? Pues yo no lo sé. La Anselma se ha empeñado en que vayamos a casa de sus padres, como siempre, pero... Me parece que este año no voy a ir. El padre desde que terminó la guerra mudó. Ni una palabra, macho. No dice ni mu. En cambio, ella no para. Y lo malo es que se pone a hablar cuando tiene la boca llena. Y claro, te pone desperdigo en esa... Vamos, que cuando sales de allí te harán ganas de suicidar. Ay, madre mía. Por lo que a mí me gustaba en esta fiesta esconder a un niño. Después de tantos años yo no... Incluso había conseguido superarlo. Si es que se puede superar una cosa así. Tengo un nieto de 14 años al que no veía desde que era un bebé. ¿Y tu hija qué ha dicho? Está tan sorprendida como yo. Se puso a llorar y... Nada. No pudo decir palabra. Ha dicho que luego me llamaría. ¿Cuánto hacía que no hablabas con ella? Años. Desde que Sergio cumplió los nueve. Esa fue la última vez que llamé por teléfono. Aunque hacía que no veía a ninguno de los dos bastante más. Mi hija no ha querido saber nada de mí. Es una larga historia, Raúl. Esos disparos en los criminales parecen un ajuste de cuentas. ¿Podría haber alguna relación entre esta muerte y la violación de la novia de Tony? Tony no es un carnicero. Pero quién sabe. Una mala forma de morir. Localízame al podrido. Cuidado. Hortelano tonto, patata gorda. Madrid volumen de Copenhague, o como se diga. Partidazo, ¿eh? Vamos, os quita las entradas de la mano. Bueno, supongo que lo de don José Pedro está todo listo. Todo bien. Va a faltar del traje, pero lo de la sala y los músicos y todo como siempre. ¿Cómo se está ocurriendo hacer una cosa así, bétis? ¿Cómo has podido llamar a mi hija? ¡Consultármelo! ¡Eh, basta! ¡Basta, Roberto! Este imbécil ha llamado a mi hija para preguntarle que si Sergio tiene antecedentes por robo. Llevo un rato buscándote. Te puedes quedar unos días. Yo mismo te llevaré al aeropuerto. Igual que has sabido venir solo, te puedes marchar. ¿Tu madre está de acuerdo? ¿Mi madre ha dicho eso? Sí. ¿A que te ha dicho que tenía mucho trabajo? Sí. Siempre igual. Llevábamos muchos años sin hablarnos. Mira por dónde tu fuga ha servido para que volviéramos a hacerlo. Me dijo que las cosas le iban muy bien. Si eso significa que ganas mucho dinero, pues sí. Me alegro por ella. Ganar mucho dinero significa trabajar mucho. A veces pienso que ni he tenido padre ni tengo madre. Siento lo de tu padre. ¿Tú le conociste? Sí. Mira quién viene ahí. Hola, Tony. Mal asunto lo que le han hecho a tu chica. ¿Algún amigo tuyo? ¿Quiere algo de mí? Hace pocas horas también has perdido a otro conocido. El nano. ¿Lo recuerdas? No quiero que la ciudad se convierta en un campo de batalla. ¿Me explico? Y ahora un consejo. Si tú también participaste en el robo a la joyería, devuelve el botín. Te saldrán cinco años. Y a los seis meses va a estar en la calle. ¿Algo más? Sí. Estas chicas no es como las demás. La has convertido en una puta. La has enganchado y esta noche casi la matan. ¿Qué piensas hacer por ella? Buenas noches, comisario. Buenas noches, Tony. Lástima, de chaval. Lástima. Son como ratas. Sí.